De esta manera iniciamos el primer disco compacto Así arrancamos Hoy Cumbia Miguel Martinez El increíble sonido Samurai Majestuoso Increíble Es hora que sientas la fuerza, la potencia, la grandeza El suelo retumba con su sola presencia La calidad auditiva se manifiesta una vez más Es el momento que escuches al sonido que hace bailar a todo México El que hace los éxitos Hoy está aquí el sonido más taquillero en México Amado por muchos Odiado por pocos Algo así como un odiame más Claro, hablamos del más sabroso Sonido Samurai Y con el grito que hace vibrar bailar a todo México ¿Cuál se oye más perrón? ¿Cómo dice la banda? El más sabroso Suelo Suelo Sonido Samurai Sonido Samurai Desde el piñoncito del barrio San Baltasar, Campeche Llega el sonido diferente El sonido que hace los éxitos ¿Quién puede con Miguel Martínez Y sus cumbias? El sonido de mis amores Sonido Samurai Hoy le daremos sentido a tu vida Y rienda suelta Que te estremecerá al máximo El sonido más impactante de los últimos tiempos Sonido Samurai Estás a punto de presenciar la descarga del sabor Hoy tus emociones vibrarán con una experiencia diferente Que no podrás dejar de sentir Gozarás, bailarás Solo vívelo Miguel Martínez y todos sus chocos sabrosos Están listos Para brindarte el mejor espectáculo Hoy haremos que este día sea inolvidable para ti Bienvenidos al imperio del más sabroso Sonido Samurai Música Maestro Música 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 Música